¡Júbalo! ¡A gozar! ¡Júbalo! El relojito es pulsera ¡Júbalo! Que en el bocillo llevaba ¡Júbalo! Dame tu reloj, pastora ¡Júbalo! ¡Júbalo! Dame tu reloj, pastora ¡Júbalo! ¡Júbalo! Dame tu reloj, pastora ¡Júbalo! Pastora me dijo un día ¡Júbalo! Que ella a mí me lo daba ¡Júbalo! El pañuelito de seda ¡Júbalo! Que en la carcera llevaba ¡Júbalo! Dame tu reloj, pastora ¡Júbalo! Dame tu reloj, pastora ¡Júbalo! Dame tu reloj, pastora ¡Júbalo! Pastora, 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 pastora ¡Júbalo! Dame tu reloj, pastora, tú reloj ¡Júbalo! 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 ¡Aguanta! ¡Júbalo! 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 ¡Júbalo ¡Suscríbete al canal!